En Uruguay más de medio millón de personas son adictas al tabaco y a los nuevos productos que contienen nicotina. Su consumo es la principal causa evitable de enfermedad y muerte en todo el mundo. En nuestro país, cada día mueren alrededor de 18 personas debido a enfermedades relacionadas al tabaquismo. Diferentes tipos de cáncer como por ejemplo de pulmón y laringe, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas. Según especialistas, con el paso del tiempo, fumar cigarrillos tradicionales, electrónicos, productos de tabaco calentado o usar pipas de agua comienza a reducir notoriamente la capacidad pulmonar. ¡Gracias!